Procuración sirve muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar Y te aseguro que me huido para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me huido en ti Procura no mirarme más Y no sabrarte que te perderás Es un dilema de que tú y yo No podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me huido en ti Procura no mirarme más Y no sabrarte que te perderás Es un dilema de que tú y yo Podemos escapar Quizás convenga que te alejes quizás Que domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me huido en ti Procura no mirarme más Y no sabrarte que te perderás Y no sabrarte que te perderás Es un dilema de que tú y yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me huido en ti Procura no mirarme más Y no sabrarte que te perderás Y no sabrarte que te perderás Acelerando latidos Ay, procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me huido en ti Procura mujer Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura mujer Procura mujer